Para cambiar el fondo de escritorio en Windows, hacemos clic con el botón derecho sobre el escritorio y elegimos la opción personalizar. Como fondo podemos utilizar una imagen, un color sólido o una presentación. Si elegimos una imagen, podemos seleccionar cualquiera de las que vienen por defecto o bien hacer clic en examinar y utilizar una que tengamos en nuestro disco duro. Podemos tener una en imágenes y utilizarla. Para cambiar el tema, hacemos clic en la opción temas y aquí podemos cambiar las opciones como por ejemplo el color por defecto que utiliza el tema de Windows. Es el azul, el color por defecto, pero podemos seleccionar cualquiera de todos estos colores o incluso elegir un color personalizado. También podemos elegir algún tema de los que vienen por defecto o incluso obtener más desde la tienda de Microsoft. Otras opciones de personalización nos permiten cambiar las fuentes o incluso la forma en la que se distribuyen las baldosas de Windows. Para cambiar la resolución de pantalla, hacemos clic con el botón derecho en el escritorio y elegimos la opción de configuración de pantalla. Aquí en la opción de resolución de pantalla podemos elegir la que mejor se adapte a nuestro monitor. También podemos escalar la imagen si por ejemplo estamos en una pantalla que tiene una resolución muy alta y nos interesa que el tamaño de los iconos y los textos sea un poco más grande.